Información sobre una triple colisión, adelante Rosemary, buenos días. Compañeros, buenos días, estamos ubicados en la colonia La Reformita, específicamente 11 Avenida y 18 Calles, en donde se produce este incidente vial. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un pick-up y un pequeño camión, los cuales colisionaron en este punto. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, los daños son únicamente materiales. Sin embargo, es importante mencionar que este incidente se produce porque uno de estos automóviles se pasa un alto que está precisamente señalizado sobre la calle. Y pues esto es lo que provocó que se originara y que se produjera este incidente de tránsito. Vemos el daño que se registra en los automotores, pero también hay que tomar en cuenta que parte de este sector se encuentra obstaculizado por ambos vehículos. Mientras tanto, también autoridades ya se han hecho presentes, porque en este caso los propietarios se tienen que poner de acuerdo en cuanto a cómo es que ellos van a resolver este incidente vial. Y mientras tanto, pues ellos ya se encuentran acá, en el caso de la Policía Nacional VIL, brindando el apoyo necesario y posteriormente se estarán movilizando estos automotores. Vemos incluso acá, son tres vehículos, en este caso vemos incluso una camionetilla que tiene un golpe en un costado, quedó totalmente doblada la puerta. Entonces, son estos tres vehículos los que se ven involucrados en este incidente vial. Hay cristales también, hay que tomar en cuenta que uno de los vidrios estalló y por eso es que usted también debe tener precaución si piensa transitar por esta zona. Estamos hablando de zona 2 de Capitalina, Colonia La Reformita. Tome en cuenta entonces que se encuentra obstaculizada en la 11 avenida. Vemos cómo es que incluso los vehículos están utilizando únicamente un carril para poder transitar y esto definitivamente impacta también la circulación vehicular. Ya son dos accidentes viales los que se producen esta mañana. El primero fue en Ciudad de San Cristóbal. Nosotros los encontrábamos en el lugar y este es el segundo. Hay que tomar en cuenta que en los últimos días la cantidad de accidentes han incrementado debido a que se registra cierta restricción para prevenir la expansión del COVID-19 y pues muchas personas buscan transitar de una forma bastante pelosa ya sea a su trabajo o a sus hogares. Así que son las imágenes que le trasladamos en esta ruta específicamente que se dirige al área del periférico. Así que tenga precaución y utilice vías alternas y con estas imágenes nosotros regresamos al set principal. Muy bien, gracias Rosemary Ávila. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, controlen el volante. Sabemos que hay una actividad muy grande en la ciudad de Guatemala. También actividades laborales, comerciales, abasteciéndose mercados, supermercados y tiendas de barrio. Hay diligencias que realizar, por ejemplo, pagos de servicios y esto y lo otro. Así que mucho cuidado, mucha precaución al momento de transitar. Evitemos de alguna manera colisionar al vecino porque esto nos genera lamentablemente gastos innecesarios.